El presidente ejecutivo del Banco Central, Rojal Madrigal, señaló la necesidad de adaptarse gradualmente a las nuevas tendencias de pago electrónico en los servicios públicos, de manera gradual y acompañado de una efectiva campaña educativa. Así lo indicó ante la Comisión de Asuntos Económicos, que analiza el expediente que busca eliminar billetes y monedas para pagos que se realizan en instituciones gubernamentales. La social cristiana Vanessa Castro mostró su preocupación por la cantidad de órganos estatales en los que se podría aplicar la digitalización de pagos. Preocupado el universo, ¿qué dice usted? O sea, hablamos de instituciones del Estado. ¿Cuáles? A largo plazo lo vemos todas. Vemos a una sociedad digitalizada. Por su parte, el diputado del liberal progresista Gilberto Campos solicitó al funcionario que detallara el monto de ahorro que implicaría digitalizar estos pagos y su impacto en los usuarios. ¿Cuánto se van a ahorrar los bancos del Sistema Bancario Nacional trasladando todas las transacciones a digitales, en este caso las de servicios públicos? Y cuéntenme usted si eso se va a trasladar a beneficios a la gente. Los congresistas manifestaron una posición unánime respecto al desafío que representa la implementación de estos servicios para la población adulta mayor, de escasos recursos, personas con discapacidad, aquellas que viven en zonas rurales o que no están familiarizados con el uso de dispositivos electrónicos o transacciones en línea.